Bueno, quiero tocarles un tema porque vamos a ver un cambio en el modo de cría de las Isabelas. Ustedes recuerdan que en el año pasado, cuando yo quité la división de la caula, donde yo tenía una pareja y una pareja para criar, que en total me daba una cantidad tremenda de parejas para criar, pero me limitaba el espacio al ave, cosa que no me arrepiento nunca de haber hecho, aunque me haya reducido la cantidad de Isabelas, de 50 a 25. Bueno, pues con esa 25 he sacado mucho más en calidad que lo que sacaba en cantidad. Pájaros excelente, tremendo tamaño, muerte cero, pudiera decir, porque para la cantidad de aves que hay aquí que se muera uno o dos pichones, eso no es nada. Créanme, eso no es nada. Entonces, hay algo que no me convence en lo que tengo hecho ahora y voy a explicarles por qué. Pero voy a saltar tiempo atrás. Cuando yo comencé a criar de nuevo acá en Estados Unidos, que tenía, empezando con mi aviario, que empecé a montar mis primeras Isabelas, lo primero que hice fue crear tríos donde habían dos hembras y un macho. Eso funcionaba hasta el momento que nacía el primer pichón. Esas dos hembras querían quedarse chantadas sobre los huevos y sobre los pichones, al mismo tiempo que a veces pasa entre parejas, pero con más dedicación. Y entonces había un tercero que entraba y salía también en ese momento que sería el macho. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre, hay un pichón descachado casi siempre. Y me estaba pasando constantemente con los nidos. Entonces, naturalmente, como dicta la vida, es un macho y una hembra para criar. ¿Ok? Hay veces que nosotros logramos un trío que funciona perfectamente, donde nos chupamos los dedos con las características que creamos. O sea, unos pájaros que crían sus pichones, se vinculan perfectamente, hacen todo correctamente, pero generalmente son más los dolores de cabeza que nos da un trío que las satisfacciones que logramos con ellos. Entonces, lo ideal para mí es la pareja. Pero, después que yo quité todas esas hembras, que uno de los problemas que tenía también era en el medio de la puesta, mientras estaba echada sobre sus huevitos, los que yo les colocaba, me arrancaban con otra puesta. O sea, tenía que estar interrumpiendo la incubación para sacar esos huevos de Isabela porque no quería que cogieran sangre y porque me podían dar la posibilidad de que uno de los huevos que había colocado ahí fuera desecho o fuera separado de la zona de incubación para colocar uno de los que era de Isabela que no me interesaba. Entonces, ese era un problema por lo que terminé los tríos. Cuando aquellos, yo usaba, como dije, una división. O sea, eran tres pájaros aquí, tres pájaros aquí, dos hembras y un macho aquí, dos hembras y un macho aquí. Cosa que nunca voy a volver a hacer en mi vida. O sea, jaula entera para la cría. Pero bueno, este año me embullé mirando varias opciones y viendo a otros criadores y me llenaron de ideas. Sobre todo, colocar dos machos de Isabela y una hembra. Y no lo vuelvo a hacer. O sea, no veo forma que me funcione como me funcionaba en pareja. Por supuesto, hay mucho más abajo que a la hora del nido. Pero esos machos levantan celos mucho más rápido. Hay veces que hay problemas, hay veces que interrumpen, hay veces que rompen nidadas por el celo que montan. Otra cosa, saltan los pichones y los machos se vuelven depredadores. Sobre los pichones el día entero queriéndolos montar porque hay una sola Isabela en la jaula. Que es bueno, los dos alimentan a la vez. Pero una pareja puede alimentar perfectamente cinco o seis pichones porque los he mostrado, los he enseñado aquí. Y han sacado más que no pueden abarcar posiblemente una anidada de diamante gold. Donde vengan seis huevos que son así de semiñocos. Bueno, pues simplemente uso dos parejas para esa anidada. Coloco tres huevos en un lado y coloco tres en el otro. O dos y tres. Siempre busco la forma. Voy a invertir de nuevo la forma. No voy a dividir la jaula. La jaula se queda así, pero se va a extraer un pájaro. Se va a quedar solamente una hembra y un macho. De las Isabelas peladas. Que son las que tengo para criar ahora. Pero va a quedarse solamente en pareja. Y eso va para todo el aviario. Las 25 jaulas de Isabela de cría que hay aquí. Y las 13 que hay colocadas allá atrás. Van a tener una hembra y un macho. Ya. Ni más ni menos. Y lo demás es mi trabajo. Lo que tengo que hacer yo como criador. La cosa que no vemos quizás mucho de los criadores. Y que tenemos que entender. Es que la exigencia de un pichón pidiendo comida. ¿Ok? Miren. Eso es un pichón pidiendo comida. De tricolor. Le están sirviendo comida. Si ese pichón es servido por esa Isabela. ¿Ok? Y al rato. Un ratico después. Es servido por otra Isabela de ese trío. ¿Ok? Ya ese pichón va a estar bien. Y se va a demorar más en pedir. Lo que le va a decir a Isabela. En su mecánica informática. De su cabecita. De que el pichón está comiendo. Está haciendo algo. Que está pidiendo menos comida. De lo general. Y eso automáticamente empieza a desencadenar un cambio. Donde la Isabela dice. Voy a dar menos comida. Y ahí viene un problema. Porque después uno de los componentes del trío. O sea. Uno de los que está en el crío. Que está alimentando. No alimenta correctamente. El tiempo. Y ya el pichón empieza a embolarse. Y ya empiezan los problemas. Sin embargo. Si nosotros tenemos un doble. Donde hay una hembra y un macho. Y ese pichón tiene hambre. Y está pidiendo y pidiendo. Ellos dos van a hacer lo que sea. Por alimentar a esos pichones. Y lo van a hacer más seguido. Porque no van a poder darle la cantidad. Que necesita comer el pichón. En el momento que tienen que dársela. Que es como realmente debería ser alimentado. O no llenar ese buche a punto de reventar. Para que después. Este muchísimo tiempo descansando. Antes de volver a pedir comida. La idea es que se mantenga pidiendo. Ok. Entonces. Eso. Es un punto que hay que tener. A la hora. De formar. Un pa. Una pareja. O un trío. De cría. En una caula. Mientras más te exijan los pichones. A los pájaros que están en la caula. Más comida les van a dar. Y más sanos van a estar. Si tú coges. Y colocas un trío. Como estos. Que se meten aquí en la vasija. Y piensan que van a criar perfectamente ahí. Miren ahí lo están viendo. Aquel se levantó y se va. Pero vieron lo que estaba pasando en la primera pareja. O sea. Hay una cosa. Más llegada. Entre estos dos. Que entre el último que se iba a ir. Ve. Ellos se mantienen los tres juntos ahí. Pero este. Que es la hembra. Con ese macho. Son más juntos que con el otro. O sea. Yo ahora me toca. Saber. Quienes son los más llegados de la pareja. Ver como uno subió. Y enseguida el otro fue arriba. Después los voy a bajar. Pero son detallitos señores. Detallitos simplemente. Pero de poner tríos. No vuelvo a colocarlos. No vuelvo a colocarlos. Voy a disminuir de nuevo. La cantidad de excrementos. Tanto en el nido. Como en la jaula. Porque son tres pájaros ahí. Que están haciendo la función. Que tienen que hacer dos. Pero el problema no está en eso. El problema es que hay mucho desacople. Aunque hay veces que sí funciona. Y no tengo que generalizar. Para que me entiendan. Hay veces que un trío es perfecto. Pero hay veces que no. Por ejemplo. Ese macho. Que está acá abajo ahí. Ok. Está ahí abajo. Simplemente. Porque acá. En el nido. Está el otro macho. Y allá está la hembra. El macho está echado. Sobre unos huevos. Ahora mismo. Pero ese otro macho. No quiere entrar a encubar. Si ahí. La que estuviera fuera de la hembra. Ese macho estuviera con él. Miren. Eso mismo ocurre aquí. Aquí tenemos otro macho fuera. Y aquí en el nido. Hay una pareja. Quiere decir. Nos quisieron dejarla entrar. Y es una pareja. Es un trío que ha criado. Perfecto. Pero a él no le importa. Meterse adentro. Porque hay otro macho. Y son cositas. Y detallitos. Que nosotros vamos. Observando en los pájaros. Hay veces que ustedes dicen. Oye. Pero este está loco. Escucha lo que está diciendo. Que sabe él si eso. Bueno mira. Aquí les estoy mostrando. Otro macho fuera del nido. Y acá. Echado sobre unos huevos de tricolores. Está una pareja. Entonces. Quien sobra aquí. Allá. Ese es el que sobra. Vamos a sacarlo. Y colocarlo con una hembra. Para que pueda hacer. Lo que tiene que hacer una pareja. Que es esto. Son detallitos señores. Pero en esos detallitos. Es donde está. Sacarle el filo al cuchillo. Como digo yo. Y entonces llevar el aviario adelante. A criar y a sacar. Como dicen muchos. Ya estamos a principios de temporada. Todo está muy rico. Para empezar. Hay que ir preparando. Yo no he preparado nada. Porque yo crío todo el año. A mí no me importa. Si la temporada empieza el primero. O el último de septiembre. Las temporadas son por especies. Yo tengo varias especies. Y he acoplado. Mis pájaros a criar. Cuando yo les digo. Van a criar. Mientras están descansando. Esas son cosas. Que tú también tienes que lograr. Jugar. Con el acople entre las isabelas. Y los pájaros de cría. Entonces mi gente. Aquí los dejo con un trío. Muy trío trío. Que se llevan muy bien. Pero que son un desastre. Criando. Coloqué una anidad de tricolor. Y me la hicieron polvo. Acabaron con ella. Botaron todos los huevos. Picotearon todo. Y es un trío. Cuando esa pareja era una pareja. Tuvieron una saca perfecta. Incluso de tricolores. Entonces. Eso. Me deja claro. Que los tríos. Funcionan. Cuando le da la gana. También pasa con las parejas. Pero no se preocupen. Que mejor funcionan en pareja. Y aquí adentro. Eso que están viendo. Que están saliendo ahí. Son. Isabelas perladas. Que siguen saliendo. Que siguen criando. Y que las están criando. Una parejita. Mirenlas ahí. Que se encargan de ella perfectamente. Cinco pichonas de Isabelas perladas. Tres aquí en el nido. Dos que saldaron. Entonces señores. Se puede o no se puede. Un abrazo mi gente. Continúo aquí en las tareas de la viaria.